Se venga en México la modelo argentina Sabrina Sabroc, de la mujer que le practicó, pues, como recuerdo, y aquí pues cubrimos esa noticia, un exorcismo, ¿no? Exactamente, y lo hace en medio de un ritual de santería, Miren Guzmán tiene las imágenes, en exclusiva. Con el sonido de estos tambores comenzó el ritual que este santero yoruba le practicó a Sabrina Sabroc, para, según ellos, contrarrestar el daño que un exorcismo de la bruja Zulema le habría ocasionado a la polémica modelo argentina. La bruja que me hizo el exorcismo y que según me había curado, me... yo me sentía súper mal, incluso hasta me decían que me habían metido un muerto encima. Y así transcurrió el ritual. Esta es una ceremonia, un toque de tambor, o sea, dedicado a Elegua, y entonces vinimos acá para que Gabriel me haga una limpia, y yo me siento la verdad bien, ya me siento como muy liberada, así como muy ligera. Asegura que también decidió someterse a este ritual porque sigue molesta con la bruja Zulema, por haber dicho que pidió trabajos contra famosas mexicanas como Ninel Conde. El trabajo que le hicimos es para revertir tres veces todo lo que ella está haciendo, y para protección. Y este mensaje le manda a la bruja Zulema. Zulema, no te quiero volver a ver en mi vida. Tras concluir el ritual, el santero le pronosticó un futuro prometedor. Sí, claro, se leen los signos que sacó Sabrina, sacó una alafia con carga de Y, que quiere decir que todo va a estar bien. Todo viene bastante bien, trabajo sentimental, todo viene trabajo. Hablamos con la bruja Zulema y defendió el exorcismo que le realizó a Sabrina, y agregó que no hay trabajo de santería que le provoque algún daño. En la Ciudad de México, Miriam Guzmán, Primer Impacto.